José siempre quiso verme bien, él se preocupaba mucho por mi edición, decía que no quería morirse sin verme limpio, él fue el primero que me enteró en una edificación en San Diego y fue muy gracioso desde toda la vida, por parte me enterí en ese momento de la vida porque cuando él murió, él fue el primero, entonces eso se dio mal, hay que dejarlo